Música Memorias que perduran de hoy se trasladó a Sacada para conversar con un profesor pero además músico ha sido declarado como ciudadano meritorio por el Honorable Consejo Municipal de Sacada porque él ha contribuido también en la creación y la composición del himno a Sacada es el autor de Letra y Música estoy hablando del profesor Tito Rufo Marqués Cornejo con quien estaremos dialogando con él para conocer su semblanza y conocer también el trabajo que ha ido desarrollando a lo largo de su vida profesor Tito, un gusto tenerlo en el programa Memorias que perduran y su saludo inicial a la gente que ve Memorias que perduran por las redes sociales Muy buenos días Un saludo cordial a la gente que está viendo este programa Aquí estoy recibiendo la visita de una entrevista para poder responder algunas preguntas que él me lo haga ¿Quién es Don Tito Marqués Cornejo? Bueno, yo soy hijo de Humberto Marqués La Fuente y Doña Julia Cornejo López Somos seis hermanos vivos porque después hay dos muertos Yo soy el tercer de los hermanos El mayor se llama Iván Márquez Cornejo Miriam Márquez Cornejo Yo lo le sigo Me sigue Osvaldo Márquez Wanda y el último Juan Márquez Cornejo que es piloto de ejército Profesor Tito ¿Nació usted acá en Sacaba? Sí Prácticamente he nacido al frente de esta casa donde estoy pernozando Al frente vive En la calle Juan Alberto Villasuel Padilla Padilla Juan Alberto Villasuel Padilla Al frente vive mi señora madre con mis hermanas Es la casa madre prácticamente donde hemos nacido todos ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? De la Sacaba de los 50, diríamos Bueno La que me queda es de que yo había ingresado a la escuela porque era un poco pequeño pequeño era yo y me pusieron de oyente o sea para ver si podía salvar el año o no pero con satisfacción para mis padres que logré salvar y y salir bachiller en 69 Estudié en la escuela Germán Butch los primeros años de estudio los 6 años y 6 años en el colegio José Capitan José Nicolás Maldonado Él es el fundador de Sacaba ¿no? Que exactamente o sea se toma como la última fundación la más creíble ¿Y dónde estudió para ser profesor? Bueno primeramente yo salí bachiller en 69 hice el premilitar y me inscribí a la facultad de auditoría aquí a la Universidad de San Simón entonces estaba estudiando auditoría estaba ahí en tercer grado y me estaba yendo bien y aparte de ello trabajaba en la cooperativa Sacaba Limitada que era una cooperativa que fundó mi señor padre y yo trabajaba medio día al día y estudiaba en la universidad en discontinuo entraba a las 6 de la mañana hasta las 9 y de 5 a 10 pero con la lamentable situación de que en el gobierno del general Hugo Báncer Hugo Báncer Suárez fue clausurado cesado a las universidades totalmente entonces como yo ya joven queriendo independizarme de mis padres porque antes los papás eran pues rigurosos entonces yo quería independizarme entonces hice venirme a Sucre a la normal de Sucre a estudiar pero matemáticas ciencias porque para secundaria matemáticas se acompaña con física y yo era malo para física entonces iba a ser de la primera promoción para ciclo intermedio de si estaban estudiando matemáticas y ciencias entonces llegué allá y casualmente me encontré con un profesor que ha muerto Efraín inturias él ya estaba en segundo de normal estudiando música y acá pasó que habían pues audiciones adiós yo tocaba ya guitarra tocaba guitarra y charango y tocábamos con él y él me dice ¿por qué no tienes esa música? tú tienes talento entonces cambió la situación y cambié total dije es para bueno o para lo mal pero gracias a Dios ha dado los resultados entonces entré me inscribí ahí y casi paralelamente se fundó se abrió una normal acá en Sacaba que es en Cochabamba la normal Únsaga de la Vega Únsaga de la Vega exactamente estaba como sector como es este señor falangista no me acuerdo pero la cosa hice mi traspaso y vine acá estaban dando becas o todo o sea que me inscribí ya cuando llegaron algunos compañeros ya tocaban acordeón yo no sabía ni lo mínimo de acordeón tocaba guitarra charango pero dije total a ver que hago y la cosa es que así empecé y él me compró un acordeón mi padre empecé a ganar el acordeón y ¿qué eres poder? éramos 45 alumnos ya hemos egresado la primera tongada 12 alumnos y estaba entre los 12 alumnos 12 de 45 sí entre los 12 alumnos o sea que algunos se quedaron ¿no? y entonces prácticamente mi egreso estaba programado para el 78 a fines de 78 pero como había esa escasez de profesores de música algunos de mi curso ya trabajaban en la ciudad entonces yo acá en Sacaba me anotecí de que un unidad de catismo tenía profesor de música entonces fui a lo del director y le dije si podría yo trabajar entonces él me dijo a ver ven hacia el lunes con su acordeón y es donde primera vez entoné el himno con alumnos así es que y lo hice muy bien entonces me fue muy bien entonces y como es que fue aflorando esta afición por la música usted puede pensar de que a veces es una una casualidad no usted sabe que en Todos Santos no ve que hacen los Ulpus le cuento que siempre mi padre me hacía con guitaza increíble para mí me lo hacía el Antahua como decimos con guitaza tocando guitaza para todo y se hacía pues sus antebujas como digamos algunas cosas pero lo anecdótico es por eso que yo digo ¿por qué me hacía con guitaza? o sea yo siempre venía ese tío que le digo Ismael Zapata y de él he aprendido una mayoría era buen guitarrista y entonces venía le miraba yo entonces agregaba la guitaza quería imitarle pero mira como se ha dado el tiempo mi papá también tocaba pero le cuento que no tenía oído musical o sea hay que tener oído musical para cambiar digamos las tonalidades de acuerdo al tema él rasgaba así más o menos pero tenía idea porque otro amigo le enseñó pero no 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 como yo y cómo fue combinando su actividad docente con la música porque sabemos que ha tenido grupos electrónicos si hay cuando ya estudiaba en la normal le cuento que un de mis compañeros tocaba en la en la Philly Brass la orquesta más grande de Cochabamba yo empecé a tocar en el ritmo juvenil con los panos también entonces él me indicó el bajo la guitarra corriente es diferente el bajo hay que llevar el compás igual que con la batería entonces así empezamos y formamos el primer grupo electrónico en Sacaba le cuento y le pusimos el nombre de Joker ¿se acuerdan de ese film de Joker? entonces novedad aquí el primer conjunto electrónico y bien nos fue muy bien ya tocábamos aunque medio gratis así pero la cosa era salir ¿de qué año estamos hablando? casi yo cuando estaba estudiaba en la época del 70 76 por ahí y la cosa es que paralelamente yo formé otro grupo folclórico porque los alcaldes por eso yo ese conocimiento que me han hecho casi no le tomó a bien porque debían hacerme tiempo ¿por qué? todo el mundo sabía que yo tocaba los alcaldes había festivales allá en el valle en Punata que ya me buscaban a mí me daban 20 pesos como eran los 10 pesos entonces iba a representar a ser una pena una pena inclusive ahí los del MNS hacían pues en la 9 de abril sus carpas de todas las provincias de aquí me llevaban he tenido el lujo de tocar con no sé si lo ha conocido Daniel Guesa era el dientista de Intiguara ingeniero agrónomo vino a trabajar aquí a Sacaba y imagínense que ahí coordinamos y fuimos representando así representaba formé el grupo los de Bolivia inclusive sacaba algunos periódicos sacaron esa vez eso fue cuando estaba en la universidad porque inclusive hemos ido al festival universitario y he ido al festival Lauro le cuento que ahí no fue tan bien que al último por el guitarista tenía un ese amigo que estudiaba conmigo la normal tocaba en la Pili Veras era uno de los mejores guitarristas de Cochabamba entonces punteaba yo con Charango le acompañaba y clasificamos a la final es que él como tocaba tocábamos en ese festival él se fue a trabajar trasnochado y con la desesperación tocamos este tema hasta el nombre Luna de Tartagal no se han descalificado porque era un tema argentino era lindo donde entraba el punteado de guitarra hemos sido desplazificados pero hemos tenido el lujo de salir a la final hemos salido en trío hemos salido así que también he tenido el lujo de participar en o sea no sé si se acuerda había Radio Nacional en San Martín o sea era para promover a los artistas ahí vamos pues entonces ahí nos contrataron para ir a tocar en el Coliseo de la Coronilla Tomás Bata Quillacollo y en la noche Teatro Achá para tres funciones nos pagaba una miseria pues es que la cuestión del folclore nos dentaba te pagan 100 pesos 200 pesos entonces nos repartíamos 4 a 50 pesos nada la cosa es que es por este motivo que he participado junto a los payas a los chasques y era el recuento seguido de los chasques casi todos los temas de los chasques tendrás un altar así se acuerda y siempre canto esos temas yo ese modelo de cantar porque es diferente del modelo de los payas de los jorihuairas y de los chasques diferentes diferente y me gustaba el contralto del persi yo por ejemplo mi especialidad es el llevar la segunda voz y contralto es mi especialidad y eso no cualquiera lo hace primera voz primera voz cualquiera llevamos segunda y contralto entonces hay que tomar la determinación de formarse el grupo electrónico formamos el grupo electrónico como le dije los jokers y hemos seguido hemos seguido eso ya se entraba y prácticamente ha sido el sostén de mi familia gracias tengo esta casa porque usted sabe que el sueldo del profesor casi alcanza para nada y tenían hijos entonces inclusive yo opté por dejar el magisterio una temporada pero gracias a dios no he dejado porque hubiera estaba lamentando ahorita entonces porque yo he tocado dos hours y dos domingos ganaba más que mi sueldo y como era el dueño yo entonces dueño de los equipos ganaba como dos integrantes mi equipo ganaba uno yo como intérprete y los demás o sea el pago que yo hacía a los músicos era lo más adecuado y democrático entonces que a mi me han apreciado no era de eso porque en la ciudad te pagan porcentaje yo he trabajado en el asismo juvenil cobraba 150 bolivianos en esa época nos pagaba 10 pesos éramos 9 90 y el otro con cuánto se quedaba con 60 pesos imagínese como era la diferencia entonces y es así que opté y prácticamente hace unos 5 años que lo he dejado de tocar porque usted sabe que participar en un grupo hay que estar siempre con la bebida y esas cositas los ensayos además hay que estar abrido por ejemplo yo se agarraba un contrato y me gustaba más tocar en el campo le digo ¿por qué? ahí te contratan pues 15 20 horas en la ciudad por 5 horas me iba a trasnochar empezaba 7 8 9 10 11 12 con su aumento 1 2 aquí llegaba 3 de la mañana en el campo no en el campo los materiales normalmente son 12 del día tú tocas hasta las 9 10 tranquilo y te vienes con buena platita y la atención es linda en el campo te dan pues excelente y sabemos profesor Tito Marquez que usted es el autor de la letra y de la música del himno asacaba ¿cómo es que ha surgido esta iniciativa de responder a una necesidad que tenías asacaba en aquel tiempo? estamos hablando del 2002 2003 2003 sí bueno por entonces como ya era yo profesor se entonó a Belín al Chapar que es tan lindo y es lo que me da digamos sería mediante este medio también un poco que se capaciten los del Chaparé no lo cantan este himno a mí me da pena sinceramente yo hasta el momento que he dejado el magisterio siempre les enseñaba el himno asacaba y el himno al Chaparé el himno al Chaparé tiene una linda letra y he ido por el trópico inclusive hice el himno una prueba del himno a Chinaota para un ex alumno me dijo pero me han hecho observación si ya no quise más ellos quieren cambiar su modo no uno tiene que ser el sentir de una persona pues entonces no cantan tan lindo el himno sabe que el 2002 yo hice pues ya dos himnos el himno para la Escuela Isaac Maldonado donde he empezado a trabajar el 77 perdón el 78 el año que he egresado en diciembre yo ya he trabajado entonces hice un himno para esa unidad educativa y también en el turno de la mañana era la mansésped también hice otro himno y cabalmente el aniversario de ambas unidades es pues en junio el 4 o 5 de junio yo entregué ese himno y el director de la unidad educativa me halagó bastante y es que así yo me apersoné a la secretaría a dejar mi acordeón y ahí la secretaria me dice me halagó también me dice que lindo ese himno don Tito y había salido ya pues la convocatoria para el himno a Sacaba y yo gracias a la secretaria me enteré no sabía y le cuento que faltaba dos semanas para entregar entonces me dice don Tito ¿por qué no se presenta esto? me dio ese corte del periódico dije no desde ese momento he dejado los amigos o sea después dos semanas no salía agarraba mis papelitos en mi bolsillo pensaba ¿qué voy a hacer? fui a la alcaldía trabajaba un amigo ahí me presté la historia de Sacaba era un legajo un cuaderno donde hay inclusive leí pues de que Sacaba Sacaba producía de Sacaba que no me pareció correcto no y lógico después también encontré las tres fundaciones que siempre yo hablo la primera en 1210 por Inca Capajiu con el nombre de Sacaba que es un vocablo aymara que dice lugar de salida lugar de salida porque los expedicionarios venían pasando por acá hacia el norte al oriente en busca del Gran Paititi el Gran Paititi era la ciudad de oro que hasta ahora sigue en pregunta no sé si existirá la ciudad de oro entonces la segunda por Diego Alemán en las localidades de Curubamba con el nombre Curupamp y el último es por el capitán José Nicolás Maldonado más creíble como la vía de San Pedro de Sacaba que actualmente se ha tomado esa fecha el 29 de junio y qué temas ha incorporado en el himno a Sacaba es lo que más destaca bueno en el himno a Sacaba yo he tomado tres aspectos importantes el aspecto social uno aspecto geográfico histórico en el aspecto social como decía el Sacabeño es apático se puede haber cualquier cosa no me meteré dice porque no quiero problemas pero yo viví mi vida entonces yo he puesto en la primera frente altiva despojando dejando la apatía y el Zencor estoy induciéndolos a Cabeños a dejar esa situación en base a justicia derecho y deber y la cuestión geográfica ahí dice en tu frente majestuoso Amparilo inclusive algunas editoras que sacaron el himno le habían colocado ahí pues como como su historialcito que viene de la virgen del Ampar entonces yo tuve la molestia de buscar mediante whatsapp y llamé le dije no viene de eso el Amparilo es el cerro más alto que cuando hay una nevada esa parte queda blanco y está a los pies de la de la localidad del Arati que es de acá de este cerro ahí está la laguna del Arati ahí arriba está pues el Amparilo tras el Amparilo hay unas hay unas vertientes de agua que se llama el lugar tiempo usted va al lugar es como si estuviera hirviendo hasta saliendo en semejante altura es increíble y esas aguas desembocan pues en la laguna del Arati y esa es uno he tomado eso porque en algún signos el Tunar y el Iman lo han tomado entonces he dicho lo tomaré después he tomado las partes donde generalmente el año redondo es verde la localidad de viniendo arriba de Molino Blanco Curubamba Linde todo el sector norte de Sacaba tiene bastante agua entonces en algunas partes inclusive dos veces se produce al año eso lo he metido como la vestida de verde todo eso lo he tratado de acomodar usted sabe que y en la cuestión de la historia ha entrado la el 29 29 de junio es el gran día es la última fundación y recordando la historia ancestral de los ancestros fue Sarcapa del designio del Inga es la primera fundación la ambición Zika del Gran Paititi o sea recordando esa andanza de los expedicionarios en busca del Gran Paititi ese es el contenido prácticamente es un ritmo sencillo 4x4 no es para tener problema es un ritmo sencillo que he tomado por la premura de tiempo y le cuento que presentamos el 2002 la propuesta todo eso en caseta en esa caseta cociente que antes no sabíamos cómo y yo cantando y tocando con acordeón entonces el pasó un año no no decía nada entonces yo mandé una nota a nombre de los que han presentado que se dé luz verde esta situación si nos hemos tomado la molestia de poder hacer no es para que quede en la impunidad o así entonces ahí es que se sirvió una llamada aquí al teléfono de mi casa y acabamente yo contesté el Darío Vargas Darío era el presidente del honor del consejo municipal entonces le contesté y le dijo profesor Tito Marx me exile podía pasar por el honor del consejo por favor me dijo inmediatamente fui y ahí es donde me dijo que había ganado yo y de que ellos necesitaban escuchar en vivo con mis alumnos y me programaron para el 6 de junio del 2003 por eso que yo a algunos consejales les dije que se fijara como la fecha aniversario del himno como lo hay del himno nacional que es el 18 de noviembre de 1845 entonces debería ser el himno del himno sacada el 6 de junio del 2003 y no lo aceptaba no pues había más bien uno de los consejales de la oposición vino y me dice a ver para octubre y otra vez me opuse y le dije pero no es dable le dije yo he hecho la historia del himno y tengo aquí esta ley es regalado pero y no ha quedado yo quisiera que mediante los medios del diario y su programa se haga ese como digo porque tiene que haber para recordar por lo menos ese día y se enteró que habían otros participantes ¿cómo cuántos eran? uno era José Villazón es también un pariente pariente de que al ver que yo he hecho y he ganado tipo yo era profesor más antiguo que yo entonces estaba tan molesto que ni me hablaba se enojó o sea sí me hablaba a veces con medio pero como digo es aquí prima la envidia inclusive mis colegas profesores con algunos he tenido que discrepar hasta un poquito les he hablado yo soy humilde pero hay momentos en que unos ya tienen que levantar la voz inclusive dijeron que yo era masista un sinfín de cosas pero yo lo tomé de otro sentido y es que desde había como yo ya tenía la mitad entonces dije les voy a enseñar que es que he plagiado que he hecho inclusive he discutido con algunos colegas que es plagio le dije tienes que saber primero que es plagio para discutir o hacer porque el plagio tiene caras y tiene es un delito penado así es la cosa y como reaccionó cuando se enteró de que usted había ganado el concurso sinceramente le voy a contar esto más yo las partituras que hice tengo una mi santa cecilia y le voy a invitar para esa fecha es el 22 de noviembre entonces yo le puse las partituras a los pies de la santa cecilia y le dije me haces ganar y te voy a una fiesta que a todos vas va a salir por por las ventanas y cumplí y como que entonces yo agradecí e hice una fiesta donde invité a todos no hago una fiesta muy digamos con muchos invitados prefiero con pocos invitados invitados de calidad y y que estén bien atendidos eso es lo que me gusta y entonces lo hice bien eso claro que a un principio no quise creer dije como es pero yo he tenido el lujo y si quiero le voy a hacer le voy a pasar a usted la música de los de los que han participado nada que ver nada que ver el mío pues dice pues desacaba hay por lo menos levante el lamparillo levante una y otra cosa es justicia derecho y deber son son los lemas del escudo de la provincia de Chaparri entonces he tomado algunos aspectos pero por ejemplo no sé si lo conoció este Willy Yasmamani el director de banda de la municipal de Cochabamba era participado él por ejemplo habla de titanes popes no sé nada no ha habido aquí que ha habido y del otro himno del profesor José Villazón indicaba de ambraba de fuerza rambal de rambos rambos no es sacabeño entonces le han observado eso por ejemplo le observaron le dijeron gran unción milenaria Zambal o sea con la fuerza de Zambal pero le han observado que quiere decir eso y no ha contestado le dijeron que cambie eso entonces el tipo enojado más bien furios sabe y profesor marqués en que consistió el premio del consejo municipal el premio según el diario es cinco mil bolivianos al ganador al ganador ahí inclusive decía que el himno debía constarse de cuatro estrofas mínimamente entonces porque también muchas estrofas como tenemos usted sabe el himno nacional son cuatro estrofas pero de ocho versos o sea son estrofas de ocho versos como le digo normalmente una estrofa decimos de cuatro versos entonces el himno no acuchamos lo propio entonces generalmente entonamos una estrofa y su coro y casualmente dos pero yo por ejemplo como maestro he tenido el lujo de hacerles entonar como se entonaba en la plaza principal cuando dice el himno el himno nació en las cuatro estrofas les decía entonar se tienen que aprender y son tan lindos el himno nacional de bello si extranjero poder algún día sojuzgar a Bolivia tan lindo ahora que repercusiones ha tenido el himno en el pueblo de Sacaba bueno como le decía a un principio los profesores se han puesto de asis inclusive este profesor el pariente que ha sido era trabajaba con mi hermana en nocturno él como diría todos no era porque era mi hermana estaba pidiendo salió en la una ordenanza municipal indicando que en todas las unidades de evento nace todos los lunes y en todos los actos el himno a Sacaba entonces como directora mi hermana que era director del nocturno le pidió y no no quería y como algunos o sea no querían reconocer pero ha muerto ha muerto el profesor no disfrutaron de su jubilación le entró una enfermedad una pena yo le decía antes jubilate le dije si hablábamos aunque dientes para afuera y le dije jubilate si voy a hacer voy a hacer no logró ni alcanzar jubilarse le entró una enfermedad no sé muerto joven el reconocimiento del honorable consejo municipal de Sacaba como le indicaba pues el el 29 de julio 28 generalmente se hace la sesión de honor del 2003 me hicieron reconocimiento en la sesión de honor estuvieron las autoridades por entonces no había gobernación eran prefectos prefectos el alcalde todos estaban las autoridades le hicieron le voy a pasar un video para que pase tengo grabado tengo grabado la sesión de honor para que alguna vez pueda complementar entonces hay yo también llevé 20 alumnos de la unidad educativa mansésped donde trabajaba entonces se entonó en sesión de honor por primera vez el 28 de junio del 2003 es donde me condecoraron como ciudadano meritorio ¿y me hicieron una medalla? no, no había nada eso es lo lo ingrato más bien me desegaron la medalla cuando me hicieron de las canciones entonces no sé que haya pasado no me di porque generalmente les damos de concierto bueno claro me dieron los 5 mil pero a duras penas he tenido que pelear un año ya estaba a punto de digamos de dejarlo porque iba ya me daba vergüenza porque decía no que está en tal manos que en tal manos era un problema y lo peor es que me han descontado 400 bolivianos y en premiación eso no sé no hay me dijo que es por iba no sé qué pero hasta en eso se ensucian las cosas por por un centavo es una pena en premiación no hay iba no hay nada eso yo me enteré después pero al fin he cogido algo que debe ser al sacrificio pasan como 18 años ¿qué siente el profesor Tito Márquez ahora después de tanto tiempo de haber aportado con el himno sacado? bueno yo toda la gente me conoce soy humilde en mi accionar humilde nunca he sido creyendo en mi sindicato aparte de ello más bien el sindicato sacaba donde pretenezco de transporte al ver que hice también esto me han dado una plaqueta me declararon como ciudad ameritorio también hay entonces ellos todavía se han tomado la molestia entonces todos me abagaban me van a decir pero ¿qué tal? pero yo eso no es de que yo crezca digamos o me crea sobre nubes pero pero yo cuando estoy conduciendo digo no soy cualquiera entonces soy una persona que he aportado algo no he sido un profesor corriente como otros he aportado sacaba que tanto he querido y no solo con eso con un CD con 12 temas algunos músicos como Yuri Ortuño me dijo ¿por qué has hecho todos los temas a sacaba? debías mezclar dos una sacaba dos entonces ¿quién me va a comprar de las ¿quién le va a interesar? lo más comercial lo más comercial ¿qué temas tiene en este su disco de 12? le voy a llegar ahora para que vea hay de todo género la primera es Misacaba es está también hecho como el tema de sacaba que también me hicieron otra distinción al folclore ahí me regalaron una medalla después hay otro el segundo tema es un tema que le puse a Corredos de Millacta es bueno este tema levanta de todas las cantinas que hay en sacaba porque generalmente la gente que viene a visitar a sacaba siempre viene a tomar una chichita entonces y las chichitas generalmente están ubicadas en la calle Diablo o el Huayjo como vulgarmente decimos entonces lo he tomado como base eso y algunas chicherías del fondo del Quintacho que es en la avenida Monseñor Alcócer y la avenida Villazón entonces las lindas cullis que hacía antes ya no hacen Quintacho la señora Bonita el Canillas que es un amigo también que es bueno hace la música así empíricamente pero es conocido el Canillas también está en el video he tratado de meter así a la gente al video pero como le digo he ido a improvisar así cuando había chicha para que sea todo natural y en algunas me han cerrado las puertas y lo he tenido que cortar esas partes bueno al final cuentos ellos en vez de que más bien salgan en la tele todo bien era una propaganda más bien aducieron de que yo debía pagarse a ellos porque yo me estaba haciendo plata con ese video y así algunas cosas y hay otro tema que lo he hecho también para mi madre generalmente en las canciones a la mamá todos pedimos que no se muera estamos pidiendo un imposible pero yo este tema lo he hecho un poco más más natural lo conecto y pido al señor de que me permita tener a mi madre junto a mí por el tiempo más largo posible y ahí también indicando de que algunos hay hijos de que abandonan a sus madres dejando en una triste orfandad es una historia linda estoy indicando de que ese amor sale más profundo de lo más profundo de tu corazón eso he hecho para mi madre después me decía a propósito de su mamá que tiene 93 años 93 años y está sanita con una pequeña secuela en el oído y la vista que es normal porque el oculista que hemos llevado el mejor oculista en la 16 él me dijo su mamita no hubiera sido tratado a tiempo podía pero no ahora es como una máquina que ya está gastada ni lente ni inclusive toma una vitamina que tenemos de Estados Unidos audiovisual no sé cómo es es una vitamina que toma una pastilla diaria pero ni a eso ya no ya no le da efecto entonces ella está vivita hace un poco adolescilla de la columna que le ha intervenido un doctor que como de un de una sesión le ha sacado se cayó estaba sentado se levantó y se cayó y había tenido asentamiento de vértebra pero le han hecho un cementado que es lo que nos ha dicho el doctor acostado pero acostado porque me interesa pero anda mi madre solita está andando sus necesidades tranquilo porque estaba postrada ya y no y con sus 93 años lo increíble es su su memoria yo tengo esa memoria que tiene mi madre por eso yo todos los días siempre entro de 5 de la tarde hasta las 8 de con ella me pregunto le pregunto todo cómo se acuerda es increíble es increíble yo creo que hace mucho la alimentación que ellos tenían antes porque como le digo mis padres tenían hacienda producíamos todo no utilizábamos pues antes los químicos no utilizábamos esas cosas me decía también que usted sigue haciendo deporte si cabalmente hace dos años todavía estaba jugando en Cochabamba hay una asociación pues no sé si se le da cuenta de exjugadores profesionales hay hay Wilstremán hay también está jugando este Julio Valdivies su equipo se llama Pablo Valdivies y el equipo de nosotros se llama de aquí de Sacabas Villazón por el nombre del presidente del presidente eso lo hemos puesto hemos logrado inscribirse a esa a ese campeonato jugábamos en las canchas de la Aurora y de la Laguna hay en el hipódromo y en el hay unas canchas ahí vi en Tiquipaya entonces nos programábamos y nos íbamos donde nos tocaba pagábamos derecho de de campo deportivo arbitraje pero estuvimos en digamos en lugares bajos hemos logrado campeonar hemos salido campeones el año 2015 parece que es y ahora actualmente he dejado de jugar porque como una mayoría son profesionales siguen jugando profesionales que han dejado digamos el y en el equipo de Sacaba Villazón mejor hay había un muchacho acá que ha jugado en Wisterman Julio Rodríguez ha estado uno o dos años así mediante eso hemos logrado inscribir y la mayoría no éramos porque entran jugadores de 33 años de 40 y de 50 yo que tengo 68 años como 50 era entrada entonces prácticamente he dejado eso porque es un poco peligroso juega un poco torpe porque al final han sido profesionales algunos ahora estoy jugando actualmente dentro del sindicato donde pertenezco de autotransporte hay dos campeonatos uno es el libre donde participan todos pueden tener que sea propietario nada más es el exit y hay otros seniors que son arriba de 40 actualmente estamos desarrollando este campeonato y tenemos un campo deportivo que es envidiable ni el campo que es la cancha del estadio de acá de Cochalambes o de Sacabas como el que tenemos es una cancha envidiable que algunas veces las autoridades inclusive nos han pedido prestado han visto y son capaces de copiar eso bueno para concluir la entrevista de aquí para adelante que planes que desafíos tiene el profesor Marquez bueno ahorita lo que estaba pensando aparte de esas actividades que hago usted me preguntaba también solemos salir con mis hermanas en todos años y este año le voy a invitar va a andar conmigo con las cámaras para ver para que no se pierda esa costumbre todos los años sagrados nosotros un día una noche antes a todos santos salimos 6 de la mañana perdón 6 de la tarde hasta las 2 3 de la mañana hacemos un bosquejo todos ahí están mis hermanos mis hermanas y algunos amigos entonces todos traemos propuestas de personas que han muerto entonces hacemos un mapeaje para no volver y vamos a ir por así para no volver entonces vamos a ir ahí tal venimos desde Cochabamba y algunas veces desde Quillacoyo porque mis hermanas tienen un grupo que es un grupo social de Quillacoyo algunas tienen algún difunto entonces vamos hasta allá entonces venimos por la carretera así así entonces ¿qué hacen? ellos a veces nos ofrecen un traguito si queremos tomamos si no unas masitas algunos bien algunos nosotros decimos lo que lo que nos dan no pedimos plata no pedimos nada pero lo hacemos con instrumentos con acordeón guitarra charango todo bien y unos cánticos que que algunos saben algunos que se canta en el templo pues algunos cánticos y algunos que por ejemplo de Bonanza tiene unos yaravís eso cantamos todo eso y aparte de eso tenemos una fiesta también Santa Cecilia como le decía siempre hago gratificando digamos la 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 habilidad que me ha dado el señor Santa Cecilia es patrona de los músicos patrona de los músicos si Santa había muerto martirizada ella tocaba arpa entonces la patrona de todos los músicos se recuerda todos los años el 22 de noviembre profesor quiero agradecerle por esta grata conversación y pedirle su despedida del programa bueno me despido de toda la de los televidentes esperando siempre que que visiten pues acaba los que no son de se acaba que vayan pues a tomar esas chichitas a la calle del diablo a la calle del diablo hay lugares turísticos San Isidro Curubamba son lugares tan lindes gracias ha sido grato conversar con el profesor Tito Rufo Marqués Cornejo que nos ha comentado parte de su evidencia no hemos hablado de todo pero destacar su actividad como profesor destacar su actividad como músico pero también el haber aportado con la letra y la música del himno azacaba que ahora se canta en las unidades educativas en las festividades que tiene el pueblo y que es un aporte que recoge como nos ha señalado lo social lo histórico pero también lo geográfico que caracteriza a sacaba una sacaba como el municipio lo pone una ciudad con gran valor es eso lo que está reflejado en el himno pero además nos ha comentado también diferentes facetas en cuanto a la actividad que está desarrollando el deporte el sindicato de transportes el haber estado integrando diversos grupos musicales folclóricos pero también grupos electrónicos que han sido también parte de la vida y de la actividad que el profesor ha desarrollado a lo largo de su vida seguramente hay muchas otras facetas que se podrían seguir conversando con el profesor Marqués pero bueno el tiempo nos limita y concluimos con la sensación de haber conocido parte de la vida del profesor que contribuye con la música que contribuye en las tradiciones y costumbres de este pueblo que tiene un valor turístico que se lo tiene que conocer amigos gracias por seguir Memorias que perduran y estaremos con ustedes en el próximo programa hasta pronto Música 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 Música